Estás escuchando, la sensación auditiva, la sensación auditiva, Summer Heats, Summer Heats, Pavel Fels, Pavel Fels, Pavel Fels, solo la mejor música, en un solo lugar. Venga, claro que sí, estás escuchando solo la mejor música aquí en Summer Heats, soy su servidor, Pavel Fels, y estás escuchando Summer Heats. Recuerda que nos puedes escuchar a través de las plataformas Mixcloud, Google Podcasts, TuneIn y Spotify como Summer Heats. Tenemos grandes saludos para Sofía Hex, para Renny B y Jode Artis, excelentes cauteladores de la música Soul. Hemos tenido la oportunidad de verlas y cantan maravilloso. Tenemos noticias del rey del tecno, Boris Bercha, se presenta en Tulum en septiembre del 2022. Así es que vayan preparando sus ahorros para llegar a ese fantástico evento que definitivamente estará fantástico. Empezamos con esta excelente canción de Sarah de Warren llamada Another Good Day en un extended mix aquí en Summer Heats. Summer Heats. Summer Heats. Summer Heats. 5 Air Phelps. ¡Suscríbete! 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 Estás escuchando a Satellite con Todd Buck Aquí en Summer Hits ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!